Son hombres dedicados a la protección de la infraestructura petrolera. Llegarán a la ciudad con más experiencia y compromiso. Reforzarán la próxima semana estos uniformados al equipo GOES Hidrocarburos. Es un grupo de nuestro GOES de hidrocarburos relacionado con el hecho de que se nos presentó el día lunes con el atentado a los oleoductos de Ecopetrol. Por parte de la Dirección General nos llegó un grupo para reforzar el tema de todos los oleoductos para un mejor control y lograr que no se nos vuelva a presentar un caso como el pasado lunes. Los últimos atentados en el corregimiento del centro hacia el oleoducto que transporta el crudo de Ecopetrol replanteó a la institución para que estos hombres especializados eviten el apoderamiento ilegal del combustible por parte de las bandas delincuenciales. Son 25 hombres especializados del grupo del GOES de hidrocarburos. La intención de los uniformados es disminuir las cifras sobre el hurto de los combustibles y esto obedecerá a la acción de los efectivos del GOES. Se tiene prevista la llegada de los uniformados la próxima semana.